Última vuelta del segundero y es para Wander es el lateral, no podía Rafa García, se cayó suelo, no hubo falta va a insistir, puede ser la última para el equipo de Carreño la va a poner en el área Lucas Morales, por eso se arrima Rivero, por eso se arrima Barbosa, por eso espera Nacho ya la jugaron para el argentino, otra vez con Morales, la pisó Morales, quiere escapar el zurdo son dos para marcarlo, quiere ir por adentro y no puede, puso el cuerpo Rafael García, busca la falta y lo consigue tira libre para Nacional, zurdo cerrado, por eso no tira el centro, le había quedado para poder tirar el centro de derecha zurdo cerrado, Lucas Morales, pierde la última chance clara del partido y se va, se va el partido, se va el fútbol en el centenario, nos metemos en la definición por penales ya tiene el silbato en la boca Jimmy Álvarez, va a levantar Centurión y esto se va a definir mediante tiro penal señores, lo dicho, brazos arriba de Jimmy Álvarez, se ha cerrado el tiempo de fútbol, 0 a 0 en los 90 fue 0 a 0 en el largue, el campeón del intermedio de la temporada 2020 se define desde el tiro penal Metalúrgica Shuffle, con certificación de calidad de UNIT ISO 9001, fabricación y montaje de galpones, herrería de obra y proyectos especiales teléfono 22228210, web www.shuffle.com.ui, correo ventas arroba shuffle.com.ui en Maldonado, distribuidora Sierra, todos los quesos para gastronomía y comercio, Maya Farming Talar, 094-432-402 llegó al cerro Dolce Felicita, sí, la Dolce, la heladería del barrio, en Grecia 3594, esquina Prusia encontrás los mejores helados artesanales, instagram arroba dolcefelicita.mvd la Dolce, la heladería del barrio entrenamiento funcional PFGO, sumate a un lugar distendido con la mejor onda centro comercial, parque Posadas, local 120 y 121, instagram arroba pf.go la primera clase es gratis, PFGO, entrenamiento funcional ferretería rocar limitada, su ferretería, 36 años al servicio del barrio artículos de ferretería, pinturería y electricidad los esperamos en Linas Canarias 4419 y su cruzada camino máximo Santos 4428, teléfono 23041062 ferretería, rocar limitada confitería Banzai en Pando, envidió sin cargo a todo el país Banzai en Pando, avenida Reticas 1084, teléfono 2292-2378 muy bien, se van a venir los penales aquí en el estadio centenario el resultado al final termina siendo justo, fue un poquito más nacional en el segundo tiempo de los 90, pero el resultado termina siendo justo y el campeón del torneo intermedio se va a definir por el tiro penal, lo decía cuando faltaban 5 minutos creo que es un poco más favorito en esta tanda de penales el elenco bohemio por el gran momento de Arrubo Barrena, no solo en el partido sino por lo que ha mostrado en los penales tiene grandes números en remates de tiro penal contenidos el arquero bohemio y creo que tiene jugadores más de experiencia y con mayor calidad para patear los penales estábamos repasando ahora con Camila y con Pablo del lado bohemio está el Nacho González está el Papo Barbosa, está Rivero el Vampiro Torres creo que va a ir por ahí, o sea jugando un poquito a adivinar los que van a patear penales, obviamente por el lado nacional Bergesio es número opuesto seguramente Rafa García puede llegar a patear algún penal Emiliano Martínez seguramente capaz también el juvenil Ramírez tiene buenos números de penales en juveniles va a venir por ahí, bueno veremos eso, no sé Pablo, qué opinás vos sobre los pateadores que puede llegar a tener nacional creo que Bergesio es número opuesto, Ramírez también creo que Trazante puede patear Emiliano Martínez y después no sé me animaría a decirle si te pones a ver podría ser Ocampo yo no se lo daría a Ocampo, pero podría ser ojalá que no si puede ser y tal vez puede patear Oliveros ah, Oliveros puede llegar a patear, sí por el lado de Wandercam y bueno, lo que hablábamos, ¿no? Nacho González, el Vampiro, el Papo creo que va a ir por ahí, ¿no? sí, sí, hablábamos de Jonathan Barbosa, Hernán Rivero Ignacio González son los que tienen buenos números está también el delantero Diego Hernández no sé si le darán la chance el Vampiro Torres también así que debe ir por ahí bueno, veremos a ver qué eligen los técnicos si es que eligen los técnicos o mismo los jugadores ahí están en el sorteo para ver quién patea primero Manito, debutaste en radio hoy como decías, relatando 453 minutos linda changa, perdiste, ¿no? te viniste por una changa y agarraste efectivo le cuidamos la espalda a Nacho pero me hizo ser doble, triple, yo qué sé no, increíble, increíble Nacho se la vio a venir, me parece sí, yo creo que sí no sé si te dijeron, pero el sábado y domingo también, ¿no? la mentira me da boda bueno, a ver ya se hizo el sorteo van a patear del lado de la Colombia bueno, eligieron también el lugar yo pensé que ya estaba decidido que iba al Amsterdam no, sí, por el tema del público creo que es que van al lado del que no hay público estaban los dos arqueros conversando en el arco de la Amsterdam sorteo y los hacen cambiar por lo que se ve, patea a Nacional primero y su capitán toma la aposta, Gonzalo Bergesio Gonzalo Bergesio hubo una linda charla no sé si la vieron de Leo Romay con el arquero Centurión larga charla del entrenador de arqueros de Nacional con el PIB, ¿eh? a propósito de Leo Romay que fue quien convenció a Giordano o al menos le dio las herramientas para decirle no contraten arquero estamos bien con Bernatene Ignacio Suárez y Centurión tiene tres arqueros muy buenos ahí, ¿no? ni que hablar Centurión que venía haciendo banco en primera pero los otros dos arqueros de sub-20 tiene buenos nombres y el chino Rochette que va a seguir, ¿no? que es flor de bolero, ¿no? sí, claro por supuesto que hoy no está por la por la suspensión bueno, va a arrancar pateando Nacional, señores se define el torneo intermedio desde el tiro penal en esta temporada 20-20 en el segundo torneo del año que se está cerrando les recuerdo que ya el sábado arrancamos con el torneo clausura que vamos a estar por supuesto van a estar los compañeros en fútbol del año 50 en fútbol del centenario desde el trócoli con cerro y peñalón el día sábado y desde el parque central con Nacional frente a rentistas en la primera fecha del torneo clausura de la temporada 20-20 sí, claro bueno está parado Vergesio patea primero Nacional están todos abrazados los suplentes de Nacional están algunos de ellos abrazados los suplentes de Wanderers increíble que de Arrugas se había sacado las canilleras para atajar los penales y bueno Jimmy Álvaro lo mandó a ponerse en las canilleras por eso se está demorando la ejecución de tiro penal vos sabés que estaba repasando el tema de los penales de Arrugas desde que debutó en primera división le patearon 22 atajó 12 es increíble los números que maneja el golero bohemio además del partido que hizo hoy sí, ni hablar comparto la verdad que más allá de lo que decía Canito con respecto al resultado fue el gran protagonista y el gran culpable del 0 a 0 hoy sacó dos que fueron peor que penales la de Villar la de Villar sí señor bueno va a ir Nacional primero arco de la tribuna colombes donde se va a definir el torneo intermedio espera de Arrugas Reina y va Vergesio gol de Nacional arranca 1 a 0 el bolso el capitán adentro Vergesio bien ejecutado el penal por Gonzalo Vergesio se tira bien de Arrugas Reina va sobre el lado que es Balbalón pero no pudo hacer nada gana ahora sí el elenco tricolor 1 a 0 con el primer penal convertido Nacho González en Wanderer le va a dar el 10 le va a dar uno de los cambios que tuvo Carreño en este partido estaba clavado que Nacho si pateaba iba primero espera Centurión que se mueve sobre la línea pierna derecha para el 10 la orden de Jimmy Álvarez ahí va González ¡Centurión! Centurión señores se queda con la pelota del 10 con la masita del Nacho González después de la primera ronda nacional está 1 a 0 arriba Centurión le tapó a González que mal que lo pateó el Nacho González muy mala definición del Nacho González poco acostumbrado a ver una definición así del Nacho la tiró suavecito al medio ni se movió Centurión que contuvo el primer penal Guzmán Corujo nacional segundo penal para el conjunto tricolor estaba 1 a 0 arriba convirtió Vergesio lo erró Nacho González se lo atajó Centurión y ahora va el zaguero va Guzmán Corujo da saltitos de Robarrena larga carrera va Corujo gol gol de nacional Guzmán Corujo hizo los dos el conjunto tricolor y viene ahora por la segunda tanda de penales el bohemio pelota a un lado golero al otro gran remate de Corujo 2 a 0 nacional quien va el vampiro Darwinton Torres el 4 el sur de Darwin Torres está acomodando la pelota del vampiro segundo penal para el equipo de Carreño pateó 2 hizo 2 nacional va por el segundo Wanderar espera Centurión otra vez con los saltitos pero en el mismo lugar va a ir con sur del 4 ahí llega el vampiro gol 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 de Wanderar 2 para cada lado 2 adentro de nacional 1 de Wander 2 a 1 gana el equipo de Gervano parecido al remate de Corujo anterior la pelota sobre el palo derecho de Centurión Centurión sobre el palo izquierdo descuenta el bohemio 2 penales para cada lado gana nacional 2 a 1 va Brian Ocampo va Ocampo le va a dar el 7 pierna derecha para él 1 2 3 4 5 6 pasos le dice Dorada Rena acá acá tíramela acá marcándole a derecha ahí llega Ocampo GOOOOOOOL GOOOOOOOL de nacional lo hizo Brian Ocampo 100% de efectividad para el tricolor define muy bien Brian Ocampo las cosas como son la pelota contra el palo izquierdo de Arbao Rena quedó parado el golelo bohemio se pone 3 a 1 el elenco dirigido por Jordano Gastón Buena en Wanderer turno del zaguero cambio obligado que tuvo Carreño por la lesión de su capitán Gerardo Elcova pierna derecha también prácticamente 4 o 5 pasos ahí va bueno llegó bueno Centurión Centurión notable Centurión se volcó sobre la derecha para negarle el disparo a Gastón Bueno saca ventaja nacional señores que hizo los 3 Wander hizo 1 de 3 y lo puede liquidar señores en los penales ¿quién? Emiliano Emiliano que en realidad iba a ser el quinto pero ahora como si convierte gana va Emiliano va Emiliano Martínez señores para lo tiene al lateral derecho de boca Julio Mufarini a ver que pasa con esto le dimos todas las chances del elenco bohemio en los penales y la verdad que enorme Guillermo Centurión en los penales tiene en sus pies Emiliano Martínez la clasificación como campeón espera agarró barrena ahí va Emiliano larga carrera brazos en jarra pasitos cortos Martínez la clasificación del campeón gol 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 de Nacional 100% de aciertos en el bolso Emiliano Martínez como aquella noche de Copa Libertadores en la tanda de penales iba quinto dijo Pablo fue cuarto porque definía Martínez y adentro nacional señores por penales es el campeón del torneo intermedio temporada 2020 desde el punto penal se definió nacional se lo quedó ganó el equipo de Jordano y es campeón del segundo torneo de la temporada se lo lleva el elenco tricolor con gran categoría la definición por penales lo decíamos antes que tenía más chances Wander para a nuestro entender para llevarse la definición por penales fue totalmente lo contrario definieron muy bien los jugadores de nacional se agarandó Guillermo Centurión en el arco tricolor contuvo dos y le da la victoria al elenco tricolor que se lleva el tercer torneo intermedio de los cuatro que se han jugado tres son del elenco tricolor que es noche también para el hombre de Jung para el niño de Jung 19 años para Guillermo Cristian Centurión Lizalde hoy estaba debutando oficialmente en la primera de nacional que tuvo un par de situaciones para resolverlo durante el partido no tanto trabajo como si lo tuvo de Arro Barrena pero la definición por penal es el pibe el pibe se plantó firme es cierto que Nacho González le pegó mal en el primero notable fue la tajada del segundo y eso que decía Pablo que contaba Pablo que Romay le dijo a Giordano quedate tranquilo hay arqueros bueno Centurión es el hombre de los penales y la definición de Martínez otra vez para sentenciar totalmente hay arquero nacional lo decíamos también gran arquero el chino Rojet y tiene las espaldas cubiertas nacional con Guillermo Centurión mostró gran pasta hoy el juvenil de nacional tuvo un gran partido durante los 90 si bien no lo exigieron mucho pero en los penales se agrandó y fue la figura de nacional en la tanda de penales la figura del partido sin lugar a dudas fue Ignacio Barbabarrena por él Wander llegó a esta definición y bueno lamentablemente no pudo contener a alguno y ayudar a su equipo para llevarse este torneo intermedio que se lo lleva nacional de manera justa por si bien el partido fue parejo nacional también es un justo campeón ahí está el abrazo de Romay justamente con Centurión